Muy bien, de nuevo muy buenas tardes a todos. Si les parece bien Lilian, doctor Marcelo, vamos a comenzar por la gente que está a tiempo. Tenemos un muy buen foro ya de 100 personas, seguramente van a seguir conectándose algunas más. Primero que nada les doy la bienvenida a todos ustedes, muy contentos una vez más de estar en nuestro segundo seminario de ganado tropical de carne, donde vamos a tener tres sesiones el día de hoy, martes 7 de septiembre. La segunda sesión será el 14 de septiembre y el 21 de septiembre tendremos la última. Como referencias de tiempo, bueno, el uso horario para México y Perú a las 6 de la tarde será el inicio y para Bolivia y Paraguay será las 7 de la tarde. Antes que nada queremos recordar un poco los seminarios que tuvimos la vez anterior de ganado tropical de carne, para todos recordarlo. La vez pasada tuvimos la oportunidad de platicar de la importancia del uso de la inseminación artificial. También tuvimos una charla de cómo leer y aprender un poco más de los DEV, de las diferencias esperadas de progenie. También tuvimos charlas muy interesantes de calidad de la carcasa, de la canal y de la carne. También platicamos un poco de nutrición de ganado de carne y hablamos también de eficiencia reproductiva y sincronización en nuestra última charla. Estuvimos muy contentos porque tuvimos más de 300 diferentes personas de múltiples países de Latinoamérica y un total de 140 personas cumplieron con la serie completa de las 5 partes. Entonces, derivado de eso es que en esta ocasión decidimos de nueva cuenta el programar estos seminarios de ganado tropical de carne y las charlas que vamos a tener en estas sesiones son muy interesantes. Para el día de hoy ya profundizaremos un poquito más, pero vamos a platicar con el doctor Marcelo acerca de manejo de pasturas para ganado de carne. En la próxima semana, el 14 de septiembre, vamos a platicar de sincronización y la inseminación artificial para ganado de carne y su impacto económico por parte de la doctora Ángela, que ya muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de conocer. Y el 21 de septiembre vamos a platicar también de diferencias en la calidad de la carne de ganado que viene proveniente de cruzas. Esto lo vamos a tener por parte del doctor Samuel García, que también tuvimos ya la oportunidad de conocerlo. Entonces, eso va a ser lo que va a contener en nuestra serie de seminarios que vamos a tener. Y estos seminarios agradecemos muchísimo al Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que nos brinda esta oportunidad de seguirnos capacitando y educarnos a través de toda la genética que tenemos disponible a través de los Estados Unidos. Y ellos son los que se encargan de financiar estas charlas para que todos los países de habla hispana, todos los países latinoamericanos que compartimos muchísimo el gusto de la ganadería tropical en este caso, pues tengamos la posibilidad de aprender y seguirnos preparando. Así que ya entrando en forma, el día de hoy, como les decía, vamos a tener el privilegio de contar con el doctor Marcelo Balaú, que olvidé preguntarle cómo pronunciar bien su apellido. En México diríamos Walaú, pero creo que lo correcto es Balaú. Entonces, él ahorita cuando comience ya nos dirá. Él, el día de hoy, nos va a platicar acerca de manejo de pasturas para el ganado. Y bueno, les presento al doctor Marcelo. El doctor Marcelo es profesor y especialista en extensión en el área de pasturas en la Universidad de Florida. Él tiene como carrera ingeniería agrónoma y es graduado por la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Esto en Porto Alegre, Brasil. Tiene también una maestría en agronomía por la Universidad de Florida, que completó en el año del 2013, y un doctorado en subtecnia por la misma Universidad de Río Grande del Sur, que completó en el año del 2017. Durante el doctorado que realizó, el doctor también hizo pasantías en la Universidad de California de Davis y en el Instituto de Agronomía de Francia, en el INDRA, que son institutos muy prestigiados. Él es oriundo de una familia de campo en el sur de Brasil. Tiene intereses propios en investigación, en sistemas, involucrando todo lo que tiene que ver con manejo de pasturas, manejos de rebaños, herramientas de tomas de decisiones, considerando aspectos económicos y sociales. Y sus áreas de investigación se expanden a usos alternativos de pasturas, componilizadores también y venados. Además, el doctor Balao es responsable del entrenamiento de agentes de extensión en el área de pasturas y agronomía en general, por lo cual estamos muy contentos por toda la experiencia que él tiene, de que el día de hoy sea el responsable de enseñarnos muchísimas cosas. Entonces, sin más preámbulo, yo me despido de ustedes. En un ratito vamos a estar en contacto de nueva cuenta para revisar todas las preguntas y todas ellas que tengan durante la charla. Por favor, no duden en irlas escribiendo en el chat. Entonces, doctor Marcelo, bienvenido y muy agradecidos con su participación el día de hoy. Adelante. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias a Lilian y Krista por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes a la noche de hoy hablando de pasturas, que es una cosa que me encanta. Sí, te hiciste bien mi apellido, Balao, alemán. Yo soy del sur de Brasil, pero de la frontera con Uruguay y la familia alemana. Así que yo veo que interesante la gente está dando saludos acá desde Bolivia, México, Colombia y Paraguay, Perú, gente de todo lado. Muy, muy encantado de estar acá con ustedes y un gusto. Dejá subir mi presentación acá, compartir pantallas. Acá, perfecto. Y así vamos. Bueno, hoy quiero hablar un poco de los principios de manejo de pasturas. Y espero contentarlos todos, pero es una cosa muy complicada porque tenemos gente de áreas tropicales, subtropicales, de chacos y áreas secas y de todo lado. Así que quiero hablar un poco más de los principios, de la parte básica, del manejo de pastura, que le va a permitir, le va a dar herramientas para manejo en cualquier tipo, en cualquier ambiente. Este es el objetivo de hoy. Y yo voy a traer, siempre me gusta traer ejemplos de la audiencia con que estoy hablando, pero como es muy complicado, gente de todo lado hoy, yo voy a traer muchas cosas de Florida que también es lo que más estoy acostumbrado, aunque trabajamos acá. Cuando yo hablo de manejo de pasturas, la primera cosa que la gente me pregunta, ¿cuál es el mejor tipo de pastoreo? Antes era cuál era la mejor forrajera, especies forrajeras, cuál es la milagrosa que sirve para todo, y eso no existe. ¿Cuál es el mejor tipo de pastoreo? Pero antes de llegarmos en el tipo de pastoreo, hay muchas otras cosas que tenemos que contestar, que pensar antes de contestar eso. Solo un ejemplo de un material que hizo un profesor de Texas A&M, traducido acá, perdón que está en portugués, pero decisión del manejo de pasturas. Básicamente la cosa que siempre pensamos es la dotación, método de pastoreo, números de animales, tamaño de configuración de los potreros, localización de agua y sal y todo más. Básicamente la cosa del campo que uno está, pero hay condiciones del paisaje, accesibilidad, el terreno, recursos hídricos. El componente animal, especie, raza, categoría, estado fisiológico, componente de planta de los animales, qué planta forrajera de los alimentos, qué planta forrajera potencial de producción, calidad de utilización de pasturas. Condiciones abióticas de clima solo y topografía. Componentes económicos, políticos y humanos. valores, costumbres, tradiciones y preferencias. Eso todo influencia mucho en la decisión de cómo se hace el manejo de pasturas. Así que no puedo decir esto es mejor que aquel o no. Muchas de las cosas que están sobre nuestro control son estas del componente de la planta, en escoger la especie forrajera, en el componente animal, en la especie, raza, categoría y todo eso. Y el componente humano tiene una cosa muy importante que es cuánto de inversión en tiempo y económica también uno quiere poner en el manejo de las pasturas. Y en general la respuesta a eso es baja. La gente no quiere poner mucha inversión tanto en insumos cuanto en tiempo. Bueno, esto es más un... Esto es cómo estoy arreglando mi charla de hoy. El principio del manejo del pasto. No vamos a hablar de todo lo que hablé antes ahí porque eso nos llevaría un semestre entero en una clase de manejo de pasturas para hablar de todo eso. Pero hoy quiero hablar un poquito de las cosas que influencian el manejo del pastoreo. Primero, la capacidad de carga de estocas de animales. Hay que garantizar que hay suficiente pasto para los animales. Y si no hay suficiente, ¿cómo se puede arreglar o cómo se puede suplementar? Segundo, manejo de la defoliación que influye en la producción del pasto y también en la producción de animales. Y solo después se habla del tipo de pastoreo. Y ahí viene en el manejo de rueda de hoy de la pastura. Y todo eso está involucrado en lo que llamamos el plan forrajero. Pero empezamos un poco por la mitad acá. No vamos a empezar en este orden. Porque quiero empezar en el principio con la planta. Manejo del pastoreo desde el punto de vista de la planta. Y ahí pasamos al punto del animal. Cómo el animal consume la planta. Después se mezcla planta y animal hasta que se llega en el manejo de la pastura y se pasa al manejo a la escala prediana. Empezamos con la planta. Porque sin planta no hay pastoreo. Esto es una curva clásica de crecimiento de la planta. Una curva en S donde acá tenemos en el X acá tenemos el tiempo o biomasa también. Y acá la tasa de crecimiento. O sea, cuánto el pasto crece por día. Cuántos kilos de materias secas que crece por hectárea por día. La primera fase es la fase de latencia. Hay pocas hojas, hay pocas raíces. El crecimiento es bajo. No hay una cobertura de suelo grande. Y la planta empieza a crecer despacito. Hasta que entra en la fase exponencial y alcanza el crecimiento máximo. El crecimiento máximo se da ahí cuando tenemos bastante tejido nuevo. Se cubre todo el suelo y se aprovecha bastante la incidencia solar. Y hay también bastante acumulo de raíces. porque hay acceso, hay que garantizar el acceso a los nutrientes en el suelo y agua en el suelo. Pero llega un punto y acá estamos hablando de más o menos acá, más o menos 95% de interceptación luminosa. Es también un concepto que se utiliza mucho manejo de pastura por interceptación luminosa. Y que se dice que después del punto, después del 95%, la tasa de crecimiento para. ¿Pero por qué para? La planta sigue poniendo nuevas hojas, pero existe más muerte de tejidos. Y la planta también entra en la fase reproductiva. ¿Qué significa en términos, bueno, en otras palabras acá? En esta parte tenemos crecimiento bajo, pocas hojas y pocas raíces. Se empiezan a formar macoyos, incrementamos el número de hojas y la área de hoja, incrementamos la capacidad de explorar nutrientes en el suelo por mayor cantidad de raíces. Hasta que llegamos al punto donde baja el crecimiento porque se incrementa la cantidad de material muerto, se incrementa la cantidad de tallo, la cantidad, y eso significa que baja la calidad de la planta. Acá es un ejemplo buenísimo, una foto del doctor Marcelo Bebenduti de Australia, mostrando cómo sale el crecimiento de la planta en varias veces y acá se ve pocas hojas, se incrementa bastante hoja, pero también empieza a incrementar la cantidad de material muerto y tallos acá abajo hasta el punto que llegamos a la fase reproductiva acá y bastante material muerto, bastante tallos, así que la calidad está bien baja. Lo que queremos mucho es estar siempre acá, por la mitad, porque por la mitad es donde se puede maximizar, a mí no me gusta mucho la palabra maximizar, pero las usamos acá porque se puede interpretar de muchas distintas maneras, pero acá la interpretamos de una manera con que se optimiza, a la verdad optimiza, no maximiza, pero optimiza el consumo, la calidad del consumo y el crecimiento del pasto. Miramos eso de una otra manera, estamos acá con el crecimiento de la planta, empezamos con la senesencia a un punto acá donde empiezan las hojas a bajar calidad, la acumulación neta empieza a caer y la calidad cae. Lo que quiero es estar siempre acá donde la acumulación neta está máxima y por eso que quiero manejar mis animales en esta franja acá de máxima acumulación neta y mejor valencia entre cantidad y calidad de pasto. Cuando miramos, yo soy mucho del campo, me gusta mucho relacionar eso con toda la teoría con lo que miramos en el campo y estamos en la parte primera de la curva en la parte de latencia y eso son dos opciones, dos situaciones acá. Primero, bueno, primero cuando se empieza una pastura recién sembrada que no hay muchas hojas o cuando se, justo después de un pastoreo y acá miren que es un pastoreo muy intensivo y que hay mucho suelo, hay mucho suelo expuesto. Donde hay suelo expuesto hay pérdida de energía solar porque las plantas no están cosechando la energía solar y hay pérdida de productividad por supuesto y miren que el animal comió hasta abajo hasta donde tiene más tallos y más material muerto. Vamos a ver eso más tarde. Bueno, acá tenemos una buena cantidad de luz pero muy pocas hojas, hay agua, hay nutrientes pero no hay hojas para cosechar la luz solar o sea, no tiene crecimiento de raíces pero hay movilización de reservas para sostener el crecimiento vegetativo o sea, la planta está sacando de sus reservas depletando sus reservas para promover el crecimiento hasta un punto que tenga bastante hoja suficiente para que pueda volver a crecer con base en la interceptación luminosa de la luz del sol. Acá tenemos una pastura que está bastante buena, bastante hoja, no crecida demasiado pero bastante tiene un buen crecimiento acá, se ve bien, tenemos luz, tenemos bastante hojas, las hojas cosechando la luz para sostener el crecimiento vegetativo, llega un punto que hay una conversión de, hay una división de recursos para crecimiento de raíces y también acúmulo de reservas y se incrementa la reposición de reservas. Acá estamos creciendo bien a buena cantidad y a buena calidad del pasto. Y ahí pasamos al otro punto donde, bueno, pasamos del punto del pasto, ya estamos en la final de la estación y entramos en las fases reproductivas. Bueno, eso muchas veces no es solo una función del manejo del pastoreo pero también del ciclo de la planta. Acá tenemos luz pero está disminuciendo porque es el final de la estación principalmente en áreas subtropicales porque se disminuye la luz del día, el tiempo de luz del día. Hay hojas que están interceptando bastante pero no se pone mucho el crecimiento vegetativo y los carbohidratos son direccionados para un poco de crecimiento de raíces pero más para la acumulación de reserva o producción de semillas plantas perennes y plantas anuales que hacen producción de semillas así que no tenemos mucho crecimiento. Bueno, vimos a la planta de distintas maneras cómo pasa con la planta. Ahora, a un segundo paso tenemos que mirar al animal, cómo come el animal y eso es que me encanta porque la relación de la planta con el animal es una cosa espectacular y eso que garantiza la producción porque producimos bastante pasto y ahora queremos que el animal coseche bien el pasto para poder producir bien. Y bueno, volvemos a la curva del crecimiento del pasto que miramos al principio y acá es una foto de un animal comiendo al principio de la curva es un pasto un pasto orqueta paspaluno tatum bahía gras como decimos acá pastor que en Uruguay y muy poco pasto como vemos acá y el animal tiene mucho trabajo pasa mucho trabajo para poder cosechar cada bocado miren miren que está comiendo bien frente al suelo miren que está comiendo cerca de crecimiento acá eso significa que también se incrementen los ciclos de los parásitos intestinales no vamos a hablar mucho de eso hoy pero es una cosa bastante importante también cuando estamos en el otro lado más o menos acá a la mitad para arriba miren que el animal baja la cabeza y encuentra un bocado grande tiene bastante cosa bastante cosa a comer y eso la estructura del pasto acá posibilita que el animal llene la boca y eso es lo que queremos un bocado lleno de pasto porque el pastoreo adecuado permitirá que a los animales que pastoreen al potencial o sea sin limitantes cuando estamos pastoreando sin limitantes o los animales pastorean sin limitantes significa que pueden cosechar la mayor cantidad de nutrientes en menos tiempo con menos consumo de energía o sea eso puede incrementar la productividad del animal bueno pero el animal baja la cabeza y come un bocado pero qué pasa cuando empieza a comer qué pasa sigue comiendo sigue comiendo cómo 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 sea el rebaje del pasto y ahora traigo un par de fotos acá de de vuelta del doctor Benvenuti mostrando el consumo de la primera el consumo de la primera camada del pasto acá el primer layer del pasto que el animal tiene un bocado lleno tiene un bocado grande y eso permite en el ensayo que hicieron ellos acá que tenga un consumo de pasto de siete kilos de materia seca por por novicia por día cuando vuelve a comer y miren que acá estamos en el segundo como decimos en el segundo piso del pasto acá sacó el primero bocado estamos en el segundo el bocado va a ser mucho menor y acá ya tenemos un consumo si si está el animal en una estructura solamente así ya tenemos un consumo de cuatro kilos de materia seca por novicia por día o sea cambia bastante los trabajos que hizo doctor Benito muestra que cuando el animal comió 90% de la primera camada del pasto ya está por la mitad como 50% en la camada en la segunda camada y ya está volviendo la tercera vez a un 5% del pasto o sea ahí ya estamos limitando bastante así que con la idea de que queremos cosechar todo y tenemos que cosechar el máximo del pasto eso muchas veces fuerza el animal a cosechar cosas que que no quiere o porque tenemos más tallos acá y también reducir el consumo cuando reducimos el consumo y reducimos la calidad estamos reduciendo mucho la ingestión ingestión de nutrientes eso también muestra muchos ensayos por doctor Carvalho de Puerto Alegre que fue mi coordinador de doctorado y él muestra que acá tenemos el consumo instantáneo el consumo instantáneo o sea cuántos kilos cuántos gramas de materia seca que el animal consume por día por minuto en relación a la masa del animal al tamaño del animal por supuesto porque eso eso vale para cualquier especie eso vale para tenemos ensayos con caballos con ovejas y con novices y siempre muestra eso y acá tenemos el nivel de rebajo o sea cuánto en por ciento cuánto por ciento de la altura del pasto bajamos con dos especies y acá vemos que cuando llegamos por ahí un cuarenta por ciento cuarenta por ciento de rebajo o sea que se comió cuarenta por ciento de la altura inicial de pasto el consumo del animal baja bastante y baja fuerte dependiendo de la espacio baja muy fuerte o sea para optimizarnos el consumo del animal tenemos que rebajar no más que este cuarenta por ciento muy similar a los resultados presentados antes de Gregorini que también muestran que el animal baja el consumo cuando empieza a comer el segundo nivel del pasto como vimos como vimos antes el más interesante es que acá mucho mucho creo que ya han escuchado el el manejo come la mitad deja la mitad más o menos lo que estamos acá ¿por qué deja la mitad o por qué deja un sesenta por ciento? porque así dejamos más pasto más hojas y con más hojas se produce más pasto después eso vimos con la curva cuando empezamos a hablar del manejo del punto de vista del pasto avanzamos acá esto es la curva es la curva de consumo consumo instantáneo acá de vuelta en respeto a la altura del pasto acá de un pasto sinodon de una grama sinodon acá cuando hay baja altura existe una baja cantidad del pasto o la oferta del pasto es limitante para el animal hasta que llega a un punto de máximo consumo después del punto de máximo consumo el consumo instantáneo baja de vuelta porque también baja la densidad del pasto o sea el animal acá bocado porque porque está muy alto el pasto y menos denso acá bocado el animal no puede cosechar la cantidad la misma cantidad con esta vaca cuando tiene un un docel más más denso esto se ve y acá tenemos los 20 20 centímetros que sería la altura de consumo máximo en los ensayos consignó el mismo se ve con la avena acá tenemos la altura de la avena el consumo instantáneo acá en la griega y el consumo máximo se dio a 29 centímetros a 29 centímetros acá y acá de vuelta qué significa el pasto acá tenemos un pasto un poco más alto que lo que sería lo que sería ideal discúlpenme que la foto no está muy muy clara en mi pantalla pero espero que esté bien para ustedes pero acá se ve que la densidad del pasto es un poco menor pero aún así tiene mucho pasto en la primera camada del bocado cuando pasamos a la segunda esto que tenemos mucho más tallos y baja la densidad también cuando llegamos a la tercera qué pasa más cerca al suelo más tallos más material muerto y un bocado mucho menor esa foto ejemplifica muy bien lo que pasa cuando dejamos un animal en la pastura para forzar el consumo el otro el otro ensayo acá que mostré antes volviendo fueron con alturas distintas del pasto o sea tratamientos distintos este acá fue con un tratamiento de altura y con niveles de rebaje del pasto pero resultados muy similares también bueno hablamos del pasto hablamos de del animal de cómo consume y ahora pasamos a la escala de la pastura y el interesante y que yo hablé antes que cuando estamos acá en la mitad es donde donde tenemos el máximo crecimiento de la planta y también cuando estamos acá en la mitad es donde optimizamos el periodo de pastoreo o sea se puede maximizar el consumo animal y maximizar el consumo vegetal al mismo punto al mismo punto estando acá en esta en esta área miramos miramos al al efecto esto en las raíces es una cosa muy interesante cuando tenemos un pastoreo un pastoreo con 80% de intensidad 50% o sin o sin pastoreo acá o sería más el corte para en acción acá en paspal notatum y miren cómo se refleja el reflejo de la parte de la parte superior en las raíces el de las hojas de cuánto se cortan las hojas en las raíces ejemplificando bastante lo que hablamos al principio de la charla o sea cuando estamos en un pastoreo muy intenso y dejando poca hoja después del pastoreo eso va a disminuir bastante la cantidad de raíces lo que complica el acceso a nutrientes por la parte de la planta y eso significa también la menor resistencia a estreses específicamente un estrés hídrico acá tiene mucho más raíces para cosechar el agua bueno volvemos al manejo de la pastura al nivel de pastura el pastoreo en la pastura acá tenemos panicum maximum o raygracia avena con un residuo alto o un residuo bajo y la cantidad de crecimiento la cantidad de crecimiento por día en esta gráfica arriba o la producción total de materia seca en toneladas de materia seca por hectárea acá hay kilos de materia seca por hectárea a día acá crecimiento total en la estación y se ve que cuando se permite un residuo mayor o se maneja el pasto con una altura mayor 20 centímetros de altura manejo pastoreo continuo acá se incrementa la producción por día la tasa de acúmulo o se incrementa la producción total la misma cosa pasa con el raygras y con el sorgo acá es una filosofía del manejo presentado por doctor Carvalho donde se hace un rebaje solo 40% como hablamos se incrementa la frecuencia pero se baja la intensidad del pastoreo y acá tenemos el rotativo tradicional con un rebaje 80% que hace mucho hoy día el manejo intensivo con un rebaje fuerte acá tenemos el acúmulo de pasto por día acúmulo de pasto por día en sorgo y raygras y ven cuánto más pasto acá cuando se deja más pasto cuando se rebaja solo 40% un crecimiento de pasto mucho mayor por día comparado con el rebaje de 80% ejemplificando eso ejemplificando eso con unas fotos acá tenemos el rotatino el leniente pastoreo leniente y más frecuente con el tradicional más fuerte y menos y menos frecuente o sea empezamos a un 20 centímetros sacamos los animales a 12 en el raygras o empezamos a 25 y sacamos a 5 centímetros hay un y acá perdón que tengo en libras por acre por día pero casi la misma cosa que en kilogramos por hectárea una acumulación de pasto de 55 kilos de hectárea por día de materia seca versus 35 kilos de materia seca por hectárea por día y porque eso bueno se ve mucho acá miren hay mucho mucho menos hoja se ve bien verde acá y hay mucho menos hoja mucho más tallos mucho más suelo se lo he descubierto una cosa importante es el consumo del animal en este pasto acá es mayor acá no pero acá está sacando más pasto no pero acá el animal está comiendo está rebajando más pasto pero también tiene mucho más pisoteo tiene muchas más pérdidas en el pasto de que cuando el animal está consumiendo acá ¿qué significa eso en términos de producción? este manejo acá más leniente más frecuente tiene una ganancia media diaria 153% más grande y una ganancia por superficie en kilogramos de ganancia de peso por área por hectárea de un 43% más porque acá sí se tienen menos animales pero ganan mucho más por eso que tiene una ganancia media por animal mayor pero por superficie no es tan grande pero aún así es casi 50% mayor la misma cosa para el sorgo prepastoreo vos pastoreo miren la cantidad miren la cantidad de hojas que hay acá hay una pérdida de pasto me dicen no 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 es una pérdida eso es una inversión es una inversión en el próximo en el en el próximo ciclo de pastoreo en el próximo vuelta de pastoreo quedamos porque va a tener mucho más crecimiento de pasto y también mejor calidad para el animal misma cosa acá de vuelta con raiglas y esto se tabuló algunas alturas de pre y post pastoreo para especies a mí no me gusta mucho hablar de alturas y decir que hay que ser 20 centímetros y sacar a 12 hay que en el sorgo hay que poner a 50 y sacar a 30 porque se cambia mucho la altura ideal cambia mucho dependiendo de dónde estamos qué tipo de pasto de especie qué tipo de cultivar dentro de la especie y cómo se da el manejo de fertilización el manejo del pasto y mucho más otras cosas así que lo importante es cuando sacamos los animales que haya bastante área de hoja para 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 que tenga crecimiento y que cuando ponemos los animales verificamos y no bajamos más con 40 o 50 por ciento de la altura inicial bueno muy lindo eso claro pero cómo se da el manejo de la pastura a largo del año porque la cosa más complicada es el manejo de la estacionalidad y un acá acá en Estados Unidos bueno el verano acá entre mayo agosto septiembre hablando de gramíneas estivales lo que tenemos es un crecimiento bajo el pasto en la primavera empieza a crecer hay un punto máximo de crecimiento de pasto en la mitad del verano y después baja cuando pasamos a la primavera significa que cuando tenemos una una dotación fija de animales una unidad animal acá tenemos un sobre pastoreo bueno y solamente una fuente de pasto que sería acá mi pasto estival tenemos un sobre pastoreo acá en el invierno primavera un sub pastoreo en el verano o sea no tenemos capacidad de cosechar el pasto que produce acá y de vuelta un sub pastoreo en en el otoño invierno manejando una especie solo lo que sería interesante es la posibilidad que hay que hace de hacer una reserva y poder reservar el pasto este y poner para la utilización después eso se da por encilaje heno o diferimiento bueno pero no sólo no sólo el crecimiento del pasto con la curva la curva campana esa como decimos pero lo que pasa que muchas veces cuando estamos acá con sobre pastoreo y los animales arriba de la pastura produciendo poco con la tasa de crecimiento baja y los animales con hambre bien embriados comiendo lo que pasa es que se tarda más todavía a alcanzar el crecimiento o sea el sobre pastoreo al principio de la estación del crecimiento del pasto resulta en un retraso un retardo y menor producción de la pastura en general o sea estamos echando la curva bien más adelante acá esta estacionalidad muy complicada pero bueno hablamos hablamos de la cosecha en exceso acá para utilización después otra cosa que se puede hacer intentar mejorar la distribución de la producción del pasto hay muchas maneras de hacer eso miren acá que estoy con una demanda esta línea amarilla o naranja acá es la demanda de pasto por una unidad de mal estoy diciendo que es lineal volvemos a hablar de eso en un rato la misma cosa pasa en áreas tropicales donde tenemos una área de aguas y una área de sequía donde hay un excedente de forraje y un déficit de forraje en la área de sequía esto me pasó doctor Bruno Pedrera antes de Embrapa hoy día en la universidad de Kansas pero el mismo principio que se aplicamos antes bueno cómo se puede manejar un poco esa estacionalidad del pasto una manera es la fertilización acá tenemos la tasa de acúmulo del pasto eso es vajilla de grasa con alto medio o bajo nivel de nitrógeno bajo nivel de nitrógeno estamos aplicando 40 kilos de nitrógeno por hectárea acá 360 kilos de nitrógeno por hectárea y se ve que cuando aplicamos y bueno eso es dividido no se echa no se echa una vez no hace un abono una vez sola pero se divide en varias veces pero se ve que cuando cómo hacemos una fertilización antes una fertilización mayor incrementa la producción de pasto y incrementa y empezamos a tener pasto antes comparado cuando no se fertiliza eso acá el mismo ensayo tenemos el nivel bajo moderado y alto con los niveles de nitrógeno acá tenemos en libras por hectárea pero igual de vuelta casi la misma cosa que kilos por hectárea se puede incrementar la capacidad de carga se puede incrementar la producción de forraje y incrementar acá la producción total de forraje y la producción del acumulo de forraje por día y eso puede significar una ganancia una ganancia por área mayor en este ensayo acá pero se vio que la la fertilización moderada era la mejor opción de una manera económica en términos de producción de ganancia de peso por animal y diaria y inversión económica que eso significa que no sólo aplicando nitrógeno resolvemos todos los problemas pero sí es una manera es una manera de mitigar los efectos de en la estación de idá se pueden cambiar un poco la curva del crecimiento del pasto un segundo ejemplo la tasa de acúmulo de barquera de combens con respuesta al nitrógeno en distintas estaciones del año y acá vemos que cuando fertilizamos acá tenemos la tasa de acúmulo cuánto crece el pasto por día y la fertilización desde desde un 60 y 70 kilos de nitrógeno por hectárea hasta 300 kilos de nitrógeno por hectárea cuando la fertilización se dio en el verano o mismo en la primavera tuvimos una mejor respuesta en términos de acúmulo del pasto que cuando estamos en el loto en el invierno ¿qué pasa? acá es la estación de crecimiento del pasto la estación de aguas y acá estación de sequía o sea si ponemos si abonamos acá tenemos una baja respuesta del pasto bueno no sólo eso pero también también hay opciones la opción de especie y cultivar es forrajeros es muy importante y acá yo no quise hablar poner muchas cosas en este sentido porque las opciones cambian mucho en cada sitio en cada para cada productor para cada para cada país y cada región o sea lo que debemos ver es escoger especies y cultivares o sea variedades dentro de las especies variedades mejoradas y adaptadas dentro de cada especie pero buscamos materiales adecuados al clima y al suelo adecuados al nivel de manejo fertilización pH tipo de uso etcétera porque hay hay forrajeras que responden mejor a la fertilización que otras o sea si estamos buscando una especie que necesita bastante abono tenemos que estar preparados para hacer la inversión tenemos que que pensar y planear el uso de la pastura igual como los cultivos con los cultivos agrícolos con inputs y eso claro es una una cuestión más complicada porque hoy día el precio del el precio del fertilizante alto se complica en este caso mejor escoger una especie y una cultivar que no necesite una fertilización tan grande porque si no no anda escoger una especie con alta mantenencia y no darle la mantenencia es caro y no resulta en productividad utilización de variedades probadas yo hablé antes un poquito variedades que fueron escogidas seleccionadas o mejoradas para la región ¿por qué eso? porque tenemos un equipo de mejoristas de pasturas que están buscando las variedades del pasto a seleccionar pastos que sean adaptados a cada región o sea lo que funciona para mí en Florida quizá no funcione bien para nuestros amigos de Costa Rica México o Bolivia y mismo acá en Florida las cosas que andan bien en el norte de Florida quizá no anden tan bien en la parte sur de Florida o sea busquen busquen especies y cultivares locales mejorados pero adaptados al al clima y manejo locales y otra cosa extremamente importante es la mezcla de especies a nivel predial y eso que vamos a hablar un poquito ahora ¿cómo se da el manejo del pastoreo a la escala predial? de vuelta empecemos con principios importantes primero es la capacidad de carga la capacidad de carga es el número máximo de animales que sostienen la pastura o finca mejor si lo hacen por la finca entera por la estancia entera y que posibilita alcanzar los niveles de producción deseados sin comprometer la pastura muy importante sin comprometer la pastura porque podemos incrementar la carga por veces por un tiempo determinado pero eso puede costar en términos de de la producción de la de la pastura en los años subsecuentes y el más importante es que la capacidad de carga debe ser el determinante de la carga animal que hablamos de carga animal básicamente el número de animales por el año son conceptos muy sencillos pero también un poco complicados de trabajar porque tanto la capacidad la capacidad la capacidad del pasto la capacidad de carga se debe mucho al tipo de pastura que utilizamos así cuando me pregunto un animal por hectárea es bueno depende mucho un animal por hectárea en una bahía mal hecha y sin fertilizante quizá bastante pero si hablamos de un sorgo bien fertilizado un animal por hectárea mismo que sea una vaca grande comiendo no alcanza a comer todo lo que produce o sea hay que traer la información del pasto que estamos produciendo por eso hablamos antes de la carga animal hablamos de la capacidad de carga y otra cosa es la densidad animal la densidad animal es la relación entre el número de animales y la área utilizada en el momento o sea en nuestras tres figuras acá tenemos la misma carga animal por el área completa en el tamaño pero con incremento de la densidad animal porque estamos seccionando la pastura e incrementando y reduciendo el área disponible para el animal al momento esto es la densidad animal eso que promueven mucho los pastoreos intensivos muchos de los pastoreos intensivos básicamente cortan la pastura en muchos piquetes o potreros para que los animales busquen una mejor cosecha del pasto y eso hablo con mucho cuidado porque ni siempre es la verdad si no respetamos los principios que hablamos antes el animal no cosecha bien o peor cosecha menos y el uso del pasto es peor baja la eficiencia de uso del pasto en términos de conversión animal otro concepto muy importante que siempre cuando hablo de manejo del pastoreo siempre me pregunto ah pero eso el manejo intensivo incrementa la capacidad de carga y no necesita bueno bueno la boasía siempre dijo nada se cría nada se cría todo se transforma y a los que le gustan la música uruguaya Drexler también habla eso que todo se transforma un chiste pero pero es importante no no se crían no se crían nutrientes si hay hay un un reciclaje de nutrientes o sea si no hay abono y estamos sacando ¿cómo sacamos nutrientes? cuando sacamos animales cuando se destetan los terneros están llevando nutrientes cuando hay pérdida de nutrientes cuando se quema cuando se cuando el pasto respira cuando cuando se consume la materia seca la la materia orgánica del suelo hay pérdida posible pérdida de nutrientes o sea es un es un es un sistema abierto no se no se aportan si uno no aporta nutrientes no se crían nutrientes ahí la única opción es cuando se incrementan leguminosas al sistema que las leguminosas fijan nitrógeno pero eso es muy importante porque la gente pensa que dividiendo el pasto incrementando la carga de los animales se puede abonar el pasto la única manera que se abona el pasto de esta forma es cuando los animales mueren y hay reciclaje de nutrientes de los animales ahí al pasto si no hay una conversión un reciclaje por 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 dejetos de los animales pero no no estamos criando nada bueno vamos a la diversidad eso que que lo quería hablar antes miramos antes eh una curva del pasto perenne estival acá miren miren que estoy hablando de las cosas que estamos acostumbrados acá en Florida esto va a ser distinto para cada uno de ustedes dependiendo donde están estamos tenemos los pastos estivales con la curva del crecimiento así o sea no tenemos pasto por gran parte del año pero podemos hacer una reserva de forraje con diferimiento o sea cerramos parte de la pastura para hacer un uso del pasto después podemos pensar con granos con 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 centeno con avena o mismo o mismo con raygras y treboles creo que muchos de ustedes perdón en pastos tropicales no no tienen la opción de de los pastos invernales pero pensen en otras especies que se pueden complementar el siglo de forraje pero miren lo que quiero acá estamos y ahí podemos agregar anuales estivales con gran capacidad de producción y gran capacidad de carga acá y buena calidad de pasto acá en el medio lo que lo importante el importante mensaje de este de este slide acá es intentar tener producción de pasto o reserva de forraje con heno o con diferimiento a lo largo del año que hay una producción constante o una oferta constante de pasto donde se minimice la necesidad de compra de recursos exteriores a la propiedad eso en un otro punto también estamos buscando una mejor superposición de los requerimientos animales o la demanda con la producción de forraje la oferta acá quiero quiero parar un poco y yo yo no voy yo no voy a adentrarme mucho en este porque es una una otra hora de charla de cómo se puede pensar en un plan forrajero hacer eso pero que quiero quiero mostrarle el concepto de que hacemos el ciclo de la vaca del ciclo de cría acá que sea similar al ciclo de la producción del pasto y no sólo de la disponibilidad de pasto pero también de la calidad del pasto disponible ok ¿qué miramos acá? acá estamos en la parte final de la gestación de la vaca y esto doctor Gonela Díaz va a hablar bastante en la próxima en la próxima charla pero estamos mirando acá en la parte final de de la gestación de la vaca entramos en la aparición y ¿qué pasa? los requerimientos de consumo los requerimientos de nutrientes acá incrementan se van arriba acá tenemos la producción de leche el primer trimestre la producción de leche mayor después empieza a bajar un poco justo cuando estamos acá tenemos la mayor tenemos una gran necesidad de alimento porque estamos con el entore y acá si ponemos si ponemos el ternero el ternero junto la curva de necesidad del ternero acá empieza el consumo del pasto del ternero y empieza la necesidad nutricional del ternero que viene no sólo de la vaca pero también del pasto hasta que llegamos al destete y cae bastante el requerimiento de la vaca dos opciones acá con los terneros desteta y los vende así baja la necesidad general de oferta de pasto y por ejemplo las novillas se retienen las novillas y así tenemos una otra curva acá que sería el crecimiento de novillas esto simplifique mucho porque estoy mostrando sólo la idea de la vaca lo que tenemos acá si piensan en el en el slide anterior tengo raygrasi treboles gran cantidad tengo anuales estivales acá buena calidad y cantidad de pasto y tengo reservas de forraje acá muchas veces de baja calidad y ahí miro acá de vuelta a raygras y treboles acá con bastante cantidad calidad de pasto acá en la época del endore y empiezan a los terneros a consumir más pasto tenemos bastante o pueden ser un creep grazing por ejemplo acá tenemos bastante cantidad y calidad de pasto y acá cuando no tenemos mucha calidad y ni cantidad de pasto destetamos los terneros sacamos los terneros vacas secas baja la necesidad de nutrientes eso es lo que es más importante que planeamos la curva del uso del pasto de la necesidad del pasto de los requerimientos animales o la demanda con base a la producción de oferta de pasto no al revés no planeamos la producción de pasto en base a los requerimientos porque primero primero necesitamos el pasto para después hacer la curva de los animales si hacemos el opuesto es complicado muchas veces más caro porque queremos muchas veces tener más animales en épocas que no hay producción de pasto suficiente ¿cómo pensar eso en términos de una finca? el mosaico de la finca me gusta mucho eso tengo acá una finca entera con cuatro cuatro pasturas cada una distinta esa es la base de mi sistema esto en Florida o sea el pasto que esta va a ser la base del sistema acá tengo una hemartria o limpo grass que es un pasto tropical un pasto de verano C4 muy bueno para áreas bajas muy bueno para áreas húmedas que produce bastante en la primavera y también en el en el otoño o sea hay una opción de pastoreo de ferido acá tenemos un un campo de cidadon que se puede hacer hino o diferimiento o se puede hacer un creep grazing acá si necesito poner los terneros o las novillas la novilla para el entor y acá un 15% 20% de suelo preparado para forrajeras animales como solvo o en el verano raygras y avena en el invierno bueno pero mi campo tiene solo una pastura o mismo esta pastura acá se me complica el manejo por causa de la estacionalidad ¿qué se puede hacer? miramos otra otra de otra forma acá tenemos la misma carga en los dos pero incrementamos la densidad animal en el verano porque cortamos el pasto en dos tercios un tercio acá el potrero y se hace reservas en una parte a la mitad del verano y dos tercios de la parte pastoreada o sea ¿qué significa eso? que puedo bajar que no incremento la densidad animal cuando el pasto está recién empezando a crecer o sea tiene adecuado tiene consumo tiene crecimiento y consumo adecuado pero con el pasto empieza a crecer muy rápido y el crecimiento es mucho más más grande que el consumo por los animales cierro la mitad del pasto mejoro la utilización en dos tercios de la área y la otra área puedo hacer reservas bueno no tengo equipo para heno diferimiento no no das para diferimiento no importa si tengo que demalezar eso después demalezo solo una parte y no la área entera bueno muchos conceptos muchos conceptos y ahora vamos para la parte para la parte final de la charla de cómo hacer un plan forrajero y bueno hay muchos números de vuelta les pido para que pongan atención a las ideas y no tanto a los números porque esto es un plan forrajero que tengo para acá para las condiciones con que trabajo yo pero eso se aplica a cualquier tipo de propiedad cualquier tipo de área primero tenemos que saber todo el tipo de pastura área y productividad ah pero yo no tengo la productividad del pasto bueno no importa pensen algo busquen literatura local contacten la universidad más próxima y saquen algunos números mejor tener un número aunque no sea el más correcto pero hay que empezar por algún punto después se asusta después se arregla eso y el segundo punto el inventario animal eso va a determinar la demanda de forraje o sea oferta de pasto demanda de pasto de vuelta hacemos una tabla en excel muy sencilla acá tenemos los meses enero febrero marzo hasta diciembre y la productividad del pasto acá tengo la productividad de cada pasto en términos de forraje por libras por acre o kilogramos por hectárea materia seca siempre trabajo con materia seca y cuánto produce cada pasto por área en cada mes esa es una tabla que yo tengo acá y puedo utilizar ah pero si fertilizo más eso me da más producción si me da más producción pero quiero un nivel mediano de producción o se puede incluso hacer con dos tres niveles dos tres escenarios de producción tenemos un un tifton 85 bermuda produce bastante en el verano acá tenemos el impogras produce bastante a largo del año el milieto acá produce mucho en el verano y un pastoreo de invierno con esta información ahora voy para 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 mi finca cuáles son las pasturas pasturas ABCD ABCID la pastura es una pastura anual con verdeos de verano o verdeos de invierno tengo la cantidad de nacres cuántos nacres tengo y multiplico la producción de pastos de cada mes por los nacres y acá tengo una cantidad de forraje disponible esperada por cada pasto por cada pastura en el tiempo miren acá 30 50 30 acres 50 y este pasto de limpo gras yo no voy a cosechar acá yo no voy a cosechar acá no quiero cierro eso no tengo pasto disponible acá pero tiro adelante o sea tengo más oferta de pasto para el invierno para el invierno es un diferimiento y acá tengo un poco de cosecha de hino que son que está en el pasto de Tifno 85 en el verano tengo una reserva de hino que se puede incrementar la oferta de pasto o el forraje disponible en el invierno acá ahí hago un cálculo de la área acá tengo la área total y de la cantidad la suma la suma de pasto que tengo por mes disponible y lo que quiero es que los números estén sean muy similares o sea no hay tanta fluctuación no hay tanto cambio de los números ¿por qué? yo estoy simplificando y estoy hablando tengo 100 vacas solas tengo 100 vacas no estoy considerando terneros no estoy considerando novicias de repuesto no estoy considerando toros y en épocas y nada pero bien sencillo tengo una demanda constante a largo del año lo que no es así cuando vas a hacer hay que considerar la época del estete cuántos animales se venden cuántas novicias se quedan de repuesto y todo más pero acá tengo el requerimiento animal otra cosa que me olvidé decir antes acá el forraje disponible que tengo y el forraje que puedo utilizar no son la misma cosa no estoy utilizando un 100% recuérdense de los 40% que hablamos antes o 50% para ser bien sencillo hablamos 50% o sea podemos utilizar solamente mitad del pasto que producí no más que eso y si utiliza menos mejor si calculan utilizar menos eso significa que tiene más flexibilidad el sistema eso es muy importante flexibilidad porque si algo pasa y sale mal tenemos flexibilidad y no sin flexibilidad si estamos justo a la cantidad máxima puede salir muy caro si hay un problema en el sistema bueno acá son las gráficas dos gráficas forraje disponible contra contra la necesidad miren mi línea de necesidad es una línea constante y esta es la producción de pasto que tengo con pastorqueta con bahía grasa solamente acá cuando agrego otros pastos miren que la línea verde incrementa y tengo mayor producción de pasto acá tengo pasto en exceso esto pasto en exceso se cosecha para utilización y esto se puede mejorar cuando hacemos un inventario del rebaño también podemos hacer mirar cómo se puede reducir la necesidad del rebaño por cambio de la fecha de destete o fecha de intore o también por venta o compra de animales para incrementar la utilización del pasto bueno muchas informaciones yo tengo materiales si les interesa alguna cosa eso tengo materiales básicamente son todos en inglés perdón pero hay materiales en nuestro sitio de la universidad de florida que pueden ayudar pero si hay muchas informaciones espero que eso fue claro a todos y si tengan preguntas estamos acá para contestar el más importante conclusión es el take home message lo que quiero que lleven hoy de la charla el manejo de pastura sigue principios fisiológicos de la planta y del consumo animal es el más importante la fisiología de la planta no cambia el consumo del animal no cambia si tienes un estilo de manejo o otro eso vale independiente del estilo de manejo del rebaño que se ha dotado como decía antes hay que elegir el manejo que mejor se adapta a la finca y al estilo de producción hay gente que no quiere mover los animales una vez por día hay gente que quiere mover los animales cinco veces por día bueno lo que mejor adapta a tu producción y el más importante todo eso es planear el manejo del sistema forrajero al nivel predial incrementar la diversidad del pasto cuando sea posible eso con la intención de producir pasto a largo del año o tener recursos forrajeros a largo del año para que la demanda de pasto y la oferta de pasto sean similares y con eso pasamos a las preguntas muy bien muchas gracias doctor Marcelo por su charla muy interesante siempre platicar de sistemas de pastoreo justo como lo mencionaba al inicio resulta ser algo complicado por las diferencias que pueden existir entre países y otros entre el tipo de gramas que se tienen de pasto etcétera entonces muy interesante yo a mí me gustaría comenzar con una pregunta en lo que nuestros amigos que nos acompañaron el día de hoy comienzan a a escribir sus preguntas hablamos siempre doctor de eficiencia en sistemas estabulados tanto de ganado de leche como ganado de carne y en ocasiones en sistemas de pastoreo sobre todo que son muy bondadosos siempre no tomamos en cuenta esa eficiencia porque porque tenemos demasiado en ocasiones que ofrecerle a nuestras vacas pero en ese sentido que nos podría platicar yo sé que para muchas personas podrían decir bueno lo único que necesito es meter quizás 10% más de animales 20% pero eso quizás sería una respuesta muy simple pero si nos pudiera comentar un poco de la eficiencia en sistemas de pastoreo que siempre es un tema interesante con nuestros amigos clientes y colegas claro claro bueno son dos cosas yo creo que son dos cosas distintas cuando hablamos de eficiencia eficiencia de qué eficiencia de cosecha eficiencia de producción si hablamos de eficiencia de cosecha poner gran cantidad de animales que bajen rebajen el pasto máximo y quizás tenga una eficiencia porque está cosechando lo que no es verdad pero tiene la impresión que está cosechando mucho en nuestros ensayos se muestra que se puede incrementar la eficiencia de cosecha por reducción de la carga por manejo del pastoreo correcto bueno pasamos a lo que importa porque la eficiencia de producción es la plata en el bolsillo la eficiencia de producción es lo que nos trae de conversión animal de conversión del pasto al animal y eso fue lo que quería mostrar en los slides hablando del rebaje del pasto que el animal consume más y mejor y converte mejor cuando tenemos un pastoreo más leniente que no se rebaja tanto porque el animal consume más hojas consume un material de mayor calidad mayor densidad de nutrientes y puede consumir más en un tiempo más corto o sea tiene menos gasto energético para el consumo así que hablamos dos cosas distintas a mí me interesa la eficiencia de la producción no la eficiencia de cosecha solamente lo que lo que es importante es olvidarse de la idea esa que dejar pasto en el campo tras de los animales es desperdicio eso no 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 existe el pasto que dejamos es una inversión al próximo al próximo pastoreo tenemos que dejar pasto dejar hojas para poder pastorear más eficiente la próxima vez y más con más mayor eficiencia de conversión a la próxima vez muy bien doctor muchas gracias bueno aquí tenemos una pregunta de francisco hernández pulido muchas gracias por acompañarnos cuál es el mejor momento para reducir la presencia de pasto en una hectárea para tenerlo como reserva el mejor el mejor momento es cuando asumiendo que haya asumiendo que haya una una oferta de pasto buena y que se pueden se puede incrementar la densidad de animales en un otro sitio o sea reducir la densidad acá para incrementar las reservas es entre la mitad y un poco más adelante del final de la estación de producción o sea voy a traer un ejemplo acá de florida con emartre con limpo gras entre agosto septiembre o sea pasamos ahí un poquito más del medio del verano el crecimiento del pasto aún está bueno pero ya está bajando sacamos los animales diferimos el pasto para utilización octubre noviembre de diciembre si saco los animales en agosto tengo una producción de casi casi 9000 kilos de pasto para utilización octubre noviembre de diciembre si saco los animales a la mitad de septiembre tengo un acúmulo de 2000 kilos de pasto para utilización posterior o sea cuanto más lo tardo al fin de la estación del crecimiento del pasto a sacar los animales y diferir el pasto menos cantidad del pasto tengo bueno guarda cuanto más largo el crecimiento del pasto menor va a ser la calidad del pasto o sea cuanto más largo está el periodo de crecimiento ese entre crecimiento y utilización es menor la digestibilidad menor el contenido de proteína del pasto entonces bajamos la calidad el impograsio es un ejemplo muy bueno porque mismo que baje la proteína y estamos hablando de un 3% que es muy bajo tiene aún así tiene un 60 58 60% de digestibilidad con 12 semanas de crecimiento eso es impresionante el bahía tenemos 45% así que mucho mucho vale el pasto que tenemos para definir cuándo se puede sacar los animales para diferimiento muy bien una más aquí de Durán Pérez muchas gracias ¿qué recomendaciones puede dar para pasturas establecidas en suelos pesados y arcillos ¿qué tipo de recomendación estamos hablando del uso del uso de las pasturas que se tienen que sembrar imagino yo en los suelos pesados y arcillos bueno cuando estamos en suelos arcillos y pesados el manejo que presenté hoy es independiente o no el manejo pero los conceptos de manejo importantes yo no presenté ni un manejo otro el manejo escogen ustedes pero los conceptos son iguales para 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 cualquiera lo que es importante llevar en cuenta en suelos pesados la la humedad del suelo es un factor extremamente importante por incluso cuando se piensa cuando se piensa en altas cargas animales porque con gran intensidad con gran densidad animal en y el el suelo húmedo se puede incrementar la compactación es un problema grande suelos arcillosos también es bueno que tiene una retención de nutrientes bastante buena y una y un acúmulo de materia orgánica en el suelo bastante bueno eso es extremamente importante para la parte de nutrición de la pastura acá en Florida decimos que estamos básicamente en un cultivo hidropónico porque el suelo es extremamente arenoso y si no abonas y a poquito no 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 tiene el pasto no tiene nutrientes así que en suelos arcillosos arcillosos lo interesante sería buscar rotaciones de pasto incluyendo incluyendo luminosas para incrementar la calidad del suelo y hacer un manejo como como les dije antes un manejo más leniente que no se tenga una presión de animal en el suelo tan grande principalmente en épocas de agua muy bien muchas gracias tenemos aquí otra pregunta de gestión ganadera qué opina del pastoreo de ultra alta densidad bueno yo creo que que hablé un poco de eso ya en la charla hoy día muchas de las preguntas que tengo como extensionista en Florida es como dice cuando empecé la charla cuál es el mejor pastoreo lo que puedo decirles es no hay no hay comprobación científica que los manejos de pastoreo de ultra intensidad tiene beneficios comparados con un buen manejo del pastoreo rotacionado la comparación nunca son justas nunca son iguales porque hay muchas cosas en los distintos tipos de pastoreo que cambian así que se hace muy complicado comparar uno al otro lo que es importante es decir si hace su manejo de ultra intensidad muy mucho intensivo pero respeta el manejo del pasto con los principios que presenté hoy va a ser bueno si hace un continuo o un rotacionado básico sin respetar unos manejos o sea con con crecimiento tiempo de crecimiento muy largo y pastoreo muy intensivo o sea rebaje fuerte eso resulta en menos productividad del pasto y menos productividad animal así el más importante para mí son es cómo cómo se maneja el pastoreo más que qué tipo de pastoreo estamos haciendo muy bien también aquí en el chat tenemos otra otra pregunta sería conveniente asociar varias especies de pasto en una misma área para optimizar la oferta de nutrientes en el forraje seguro seguro que sí me encantan las mezclas pero importante las mezclas tienen que ser complementares y no incrementar la competencia o sea son complementares en el punto de vista del tiempo una produce antes que la otra uso de recursos una leguminosa produce tiene nitrógeno fija nitrógeno y las gramíneas utilizan o en términos de estructura del pasto una está en un utiliza un estrato del pasto diferente o sea tiene pensar un bahía y un maní forrajero que tienen diferentes estructuras el maní por abajo utiliza utiliza bien el área más cerca del suelo el bahía un poco más más arriba pero pensar en un sorgo piensa en un sorgo y maíz por ejemplo juntos los dos no tienen mucha competencia pero si si pones un sorgo con caupí y el caupí viene por la vuelta del sorgo enredándose así son especies complementares eso es lo que importa cuando escogemos especies hay que poner atención de obviamente cómo compiten cuánto producen cómo se complementan como yo hablé también los factores nutricionales y antinutricionales porque hay especies con incremento detenidos con substancias tóxicas principalmente después de floración que pueden bajar el consumo animal también muy bien muchas gracias otra más que tenemos aquí un poco relacionada con las leguminosas tropicales es que pregunta Mario Alberto que hay reportes de meteorismo con leguminosas tropicales que pasaría si los bovinos pastorean solo leguminosas como arachis pintoi o clitoria ternatea yo no conozco la clitoria pero arachis es buenísima nosotros tenemos animales acá básicamente en arachis solo y no hay problema de meteorismo en general como por ejemplo hablando del arachis no tiene una producción grande de materia seca y yo no me acuerdo bien del número pero te voy a decir que entre un bahía produce 10.000 kilos y el arachis te produce 4.000 kilos por hectárea así que sea así que si solo tenés uno el arachis la producción de pasto se limita un poco la capacidad de carga se limita un poco así que se escoge y y el arachis tiene más calidad que los requerimientos animales nutricionales o sea se puede mezclar un pasto o el pastor que está al bahía para incrementar la producción sin tener problemas con con reducción de la calidad del pasto por ejemplo así que es importante a mí me gusta mucho la mezcla cuando hablamos de cuando hablamos de pastos de leguminosas invernales muchas veces si tenemos problemas con treboles si hay problemas de meteorismo y ahí hay que acostumbrar primero una diluición o sea tiene más especies como hablé antes ahí sería por ejemplo un raygras con el trebol blanco y también hay que acostumbrar los animales y no poner los animales de un pasto muy distinto derecho al otro hay que hacer una fase de adaptación muy bien también tenemos por aquí bueno un agradecimiento por tu charla primero y después consultar sobre las opciones de diversas especies forrajeras y el uso de arbustos para ramoneo con lo cual además se completa los requerimientos del animal y su producción no es tan estacional los arbustos es una cosa muy interesante nosotros no tenemos acá porque por ejemplo la leucena que es una especie muy utilizada en Australia y en otros sitios es una especie invasora para nosotros así que está prohibida la utilización pero si cualquier mezcla con leguminosas arbóreas es interesante lo que es importante también es mirar cómo eso se complementa en términos de trabajo para cosechar para hacer el ramoneo son especies que los animales pueden cosechar y comer como pastorear o especies que uno tiene que cortar y fornecer a los animales eso incrementa el trabajo de los productores también en este sentido quizá alguna otra opción más mecanizada de producción de lleno de ensilaje puede ser más viable pero sí es una es una buena es una buena opción tener los arbustos forrajeros y mucho se ve con con cabras y ovejas para producción de cabras y ovejas con los arbustos una otra cosa que me olvidó hablar de en la pregunta anterior que también se relaciona a esa muchas de las especies leguminosas tienen taninos y cuando tenemos taninos eso es importante para la reducción del metabolismo pero también controla disminuye un poco los problemas con parásitos intestinales muy bien muchas gracias también aquí hay algunas preguntas que hablan un poco de qué opina del sistema Boisin y por aquí hay un comentario de otra persona que menciona que nos debemos olvidar de esos postulados de Boisin sobre pastoreo completo a cambio de hacer sugerencias de inversión y pastoreo menos rebajado y también tenemos otra pregunta comentario en relación a lo mismo diciendo que en el pastoreo racional de Boisin el cual el maneja perdón maneja la reposición de nutrientes se hacen en forma de las bostas y bueno ahí está un poquito complicado el doctor Marcelo nos dice que eso no es posible esta reposición de nutrientes ¿por qué? pero bueno si nos puedes completar un poco completo porque quedó un poco pero yo dejé un poco incompleta la charla porque quería un poco más de preguntas con eso ¿cuál es el concepto? el concepto es reciclaje de nutrientes si el animal está en la pastura miren la pastura acá estamos en la pastura el animal está acá come 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 en distintas partes tiene bosta urina hay un reciclaje de nutrientes pero no está no tiene adición de nutrientes no hay adición de nutrientes hay reciclaje perfecto saca al animal afuera de la pastura ¿qué pasa? llevamos nutrientes ¿cierto? llevamos potasio llevamos fósforo llevamos nitrógeno en el tejido animal saca nutrientes de la pastura con manejo del pastoreo no hay fertilización hay cambio de nutrientes de este sitio al otro sitio de la pastura y estamos hablando ah pero tengo suplementación bueno es una forma de adicionar nutrientes en el sistema pero el animal por sí está básicamente reciclando el nutriente de un punto al otro ¿cómo agregamos nutrientes al sistema? fertilización uso de leuminosas suplementación o traemos heno o traemos suplementos para los animales adentro de la pastura son las formas el animal no cría no se crían nutrientes en el sistema y es una cosa que muchas muchas veces me pregunto no y yo veo incluso en muchas revistas acá en Estados Unidos la gente hablando del manejo super intensivo o ASAN y eso y aquel y dice no pero incrementé la carga animal y no necesito más abonar no para un poquito incrementamos la carga animal sin incrementar producción degradación del pasto eso que pasa y si y si no pasó eso quizá el manejo del pasto anterior estaba complicado y no estoy diciendo que la gente que está haciendo eso está está haciendo mal estoy diciendo que los conceptos no están muy claros cuando nos dicen perfecto si incrementamos la carga animal sin incrementar la producción de graduación si cambiamos el el manera la manera con que hacemos el pastoreo y cerramos la portera y no hay no hay adición de nutrientes ¿cómo funciona? ¿de dónde viene? es una cosa es una cosa química claro hay que agregar nutrientes de una manera u otra fijación nitrógena biología de nitrógeno hablando de nitrógeno fijación de biología de nitrógeno o o abono otras maneras se pueden eh una pregunta anterior con suelos más pesados arciloso muchas veces tiene carga el suelo tiene cargas y tiene eh nutrientes en las cargas del suelo se puede incrementar el pH si el pH está mucho bajo muy bajo se puede incrementar el pH eso libera nutrientes al suelo nitrógeno básicamente como hablé antes eh con las luminosas fertilizantes o con materia orgánica si estamos contando solamente con la materia orgánica degradación de la materia orgánica del suelo la materia orgánica baja degradación del pasto baja la materia orgánica baja la calidad del suelo baja la producción del pasto eso que quiero decir que los animales no están generando nutrientes no sé si me quedó claro ahora sí creo que sí mucho más pero bueno como decía siempre va van a existir más preguntas sobre eso y de la mano un poquito sobre eso que esta es una pregunta más específica pero quizás la podemos hacer la respuesta un poco más general de Ronald Juancho durante la etapa del establecimiento de las pasturas en la fase de crecimiento ¿qué nutrientes son importantes para aplicar a través de un plan de abonamiento para un buen desarrollo y adaptación? aquí preguntan en específico de la braquiaria pero en suelos tropicales pero quizás la respuesta puede ser un poco más en general bien general bien general porque si no llegamos muy específicos primero suelo sacar muestras de suelo tienen un teste de suelo sin hacer un teste un análisis de suelo no sé qué tengo que aplicar porque el suelo tiene fósforo o es bajo fósforo el suelo tiene potasio o bajo potasio nitrógeno no hablamos porque nitrógeno uno tiene que aplicar si no está utilizando como hablé antes de la materia orgánica del suelo micronutrientes la disponibilidad de los micronutrientes relacionada perdón relacionada al pH también si el pH está muy bajo o el pH está muy alto la disponibilidad de micronutrientes se puede estar afectada en términos general yo muchas veces me preocupo mucho más con los macronutrientes potasio fósforo me olvidé sulfur me olvidé la palabra en español perdón pero el P K y S son los tres básicamente que hablamos acá en Florida muchas veces la cantidad de fósforo es bastante buena tenemos solos con buen fósforo pero potasio súper bajo así abono con potasio en la parte inicial es importante ¿cómo se da la utilización de nitrógeno? nitrógeno se captura por las raíces y necesitan hojas para utilización y es un elemento muy volátil o sea se puede perder cuando estamos en la fase inicial de las pasturas necesitamos un poquito el nitrógeno pero no demasiado porque si ponemos demasiado se pierde porque la planta no utiliza o sea en general acá para Florida estoy hablando de unos 30 kilos de nitrógeno por hectárea justo ahí a la siembra dos o tres semanas de la siembra cuando las especies están creciendo bachiaria un poquito más tarde si estoy hablando de sorgo pongo justo a la siembra porque crece muy rápido y por lo menos unos 40 kilos de potasio de vuelta análisis de suelo es lo que va a determinar los nutrientes cuando hablamos de legumes ahí azufre me dijo Guillermo muchas gracias por veces yo soy brasileño así que por veces mezclo un poquito el portuñol o spenglish pero gracias pero azufre es muy importante y tiene sintomas de deficiencia muy similares al nitrógeno así que si estamos si estamos con bajo azufre en la pastura puede mirar puede ser mirar como la deficiencia de nitrógeno que las hojas se quedan amarillas uno aplica nitrógeno y eso no sube por eso el nitrato de amonio por ejemplo por ejemplo es una opción para para bono con leguminosas borum y bolividemium dos importantes bon mo porque son importantes la fijación de nitrógeno para la bacteria y ph de 6 6 y medio también muy bien muchas gracias marcelo fósforo potasio y azufre para aclarar no lo quisimos interrumpir ahí pero bueno y ya para terminar por la hora hay muchas preguntas de verdad muy interesante vamos a ver la forma de hacerse llegar a marcelo para poderles contestar les agradecemos muchísimo pero para terminar la última pregunta y como les digo una disculpa para todos aquellos que enviaron sus preguntas un buen manejo de suelos pastos rotación de potreros y gestión de un plan forrajero significa secuestro de carbono en el suelo sus comentarios por favor si bueno yo creo que cualquier cultivo pasto o o cultivos de de boreo la empiezan en el suelo buena calidad del suelo es extremamente importante y yo veo que otra pregunta también ahí lleva que si en la cuenta de si en mi cálculo de ingreso de ingresos de nutrientes toma la cuenta de la dinámica ecología del suelo si yo tomo la cuenta porque entra en el ciclaje de nutrientes es en el silo y estoy y en mi sistema abierto tengo pérdidas estoy sacando estoy sacando animales estoy detectando terneros en la pastura cuanto mejor el manejo de pasturas con tiempo de reposo bien hecho no largo no extremamente largo pero bien hecho que se puede sostener buena producción de forraje por buena producción de forraje tengo buena producción de raíces tengo buen aporte de material orgánico al suelo y incremento la materia orgánica del suelo y eso me lleva como dijiste el incremento de carbono ojo que dos cosas carbono en el suelo tiene muchas formas y el material muerto pisoteado después de un pastoreo intensivo arriba del suelo no significa incremento de carbono muchas cosas ahí se pierde lo que quiero lo que yo quiero raíces lo que yo quiero es adentro del suelo no arriba del suelo arriba del suelo importante también para el ciclaje de nutrientes y mucha otra cosa pero yo quiero aportar más raíces esto está adentro del suelo y eso se promove con buen manejo del pasto buen manejo de fertilización o leguminosa como quiera doctor Marcelo muchísimas gracias en verdad por sus conceptos por su toda la información que nos ha compartido el día el día de hoy tenemos que terminar por el tiempo que tenemos conferido para estas cosas veo que estás por ahí leyendo algunas preguntas también que quedaron pendientes y tienes curiosidad por contestar alguna de ellas adelante por favor no si son son bastantes buenas preguntas buenas preguntas y no son son conceptos importantes y yo lo que quiero pasar y yo no quiero abocar por un decir que un manejo mejor que el otro lo que quiero es presentar conceptos que independiente que el tipo de manejo que uno usa tiene herramientas para decir esto está bien eso no está bien mi objetivo de la charla de hoy es ese huasán ultra intensivo holístico igual a política religión y fútbol empezamos a discutir cada uno tiene una idea de lo que mejor y se pone complicado de vuelta lo que quiero es presentarles herramientas para tomar decisión yo voy a poner mi correo que viene acá general acá para forrajes mi correo de UF alguna pregunta alguna pregunta que nos quedó contestada mándenme un mensaje que intentaré contestar el más pronto posible y mandarles materiales si les interesa muy bien muchas gracias antes de despedirlo doctor recordar a todos nuestros amigos que la próxima semana entonces tenemos la charla de sincronización e inseminación artificial para ganado de carne y su impacto económico que va a ser otorgada por la doctora Ángela Gonela Díaz también de la Universidad de Florida y agradecer también a GENEX y agradecer también al Departamento de Agricultura de Estados Unidos por el apoyo que nos da para presentar estas charlas para todos nuestros amigos hermanos de Latinoamérica estamos muy muy contentos de estar aquí entonces nos despedimos agradecemos muchísimo su participación doctor Marcelo muchas gracias al equipo de GENEX que está aquí a Lilian a Krista a Casey entonces les agradecemos muchísimo y si tiene algunas palabras para terminar doctor y con eso cerraríamos muchas gracias a todos yo quiero agradecer la oportunidad de estar acá con ustedes y me encantó la invitación y como decía a Krista y Lilian antes un grupo un grupo muy imponente un grupo muy grande acá de gente de todo lado y eso y eso me alegra poder hablar con todos ustedes y también me dan más me ayudan a incrementar mi conocimiento porque con las preguntas que hacen ustedes siempre estoy pensando cómo contestar mejor cómo mejorar las charlas y cómo y qué piensa la gente de todo este de todo este lado pero muchas gracias a todos y espero que haya otra oportunidad para para interactuar con ustedes seguramente si la habrá y estamos muy contentos con su participación doctor te agradezco muchísimo y mucho gusto muchas gracias mucho gusto gracias a todos que estén muy bien y que tengan una muy buena noche que Dios los bendiga hasta luego y saludos desde México bye bye y Gracias.